ComunidadNautica.com Y es el último lanzamiento del astillero italiano Arcadia Jots. Lo vemos y les cuento. Arcadia Jots es un astillero italiano que produce una amplia gama de embarcaciones a través de tres series distintas. Los cruceros compactos pertenecen a la serie Sherpa, tal es el caso del que estamos viendo, último lanzamiento de la marca con casi 18 metros de eslora. Estas son sus características generales. Eslora 17 metros 65, manga 5 metros 60, calado 5 metros 50, desplazamiento 18 toneladas, depósito de combustible para 3.400 litros. Está motorizado con dos Volvo Penta IPS 600. Con estos motores tiene una velocidad crucero de 20 nudos y una máxima de 22 nudos. Material de construcción, plástico, fibra de vidrio reforzado. El Arcadia Sherpa 18 es un crucero de semidesplazamiento y es el de la menor eslora de la serie. La marca combina tecnologías de última generación probadas en el tiempo con diseños innovadores para crear sus embarcaciones. La proa redondeada, el puente de mando bien adelante y la amplia y baja cubierta de popa le dan un carácter muy fuerte y original, más emparentado con el de una embarcación de trabajo que con un crucero de lujo. El interior también es innovador, tanto por el diseño de sus áreas de descanso como de sus camarotes. La altura promedio de las cabinas supera a la media habitual de la mayoría de las embarcaciones de su clase. Tiene una ambientación contemporánea con mucha funcionalidad, donde combinan la calidez de la madera, los mármoles, cristales y tapicería neutra. En el salón, los ventanales pueden subir y bajar para crear un espacio abierto en contacto con la naturaleza. Y afuera, el denominado ski lounge puede transformarse en una estancia cerrada y acristalada con vistas panorámicas. Para este modelo, el astillero optimizó cascos de trabajo desarrollados en los años 60 por el Laboratorio Nacional de Física de Londres. La evolución de los mismos dio como resultado un bajo consumo de combustible y un excelente estándar de amortiguación de sonido. Arcadia Yots produce todos sus modelos en sus astilleros ubicados en el polo náutico de Sorrento, Italia, para todo el mundo. Comunidad Náutica.com Sumate, sé parte de este mundo.